Sin paz, somos como un pozo sin agua, se ha cavado un hoyo que no sirve para nada, que es inútil. Pero la pregunta es, ¿es esta la morada del sufrimiento o la morada de la alegría? Es una pregunta importante. Muy importante. ¿Por qué? Porque si en esta casa reside la alegría, si en esta casa reside la alegría, si en ella reside la comprensión, si en ella reside lo divino, entonces esta será la morada de la alegría. Pero si en esta casa reside la confusión, la duda, la ira, el miedo, entonces esta será la morada de la tristeza. Y si esta casa se convierte en el hogar de la tristeza, no hay mayor tragedia que esa. Es una tragedia. ¿Y por qué ocurre esto? Porque olvidamos quiénes somos. Olvidamos quiénes somos. En este desierto, al primero que necesitas comprender no es a tu amigo, ni a tu familia, ni a tus compañeros. Lo primero que tienes que comprender es quién eres. La verdad, la verdad, la realidad, la belleza, la prosperidad, la paz que buscas, nunca la perdiste. Nunca. 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 Estuvo siempre dentro de ti. Pero has olvidado tu verdadera naturaleza. Tu verdadera naturaleza no es la ira, ni el miedo, ni la guerra. Tu verdadera naturaleza no es amarga. De hecho, tu verdadera naturaleza es dulce. Tu verdadera naturaleza es la paz, es amor, es alegría, es comprensión. Tu verdadera naturaleza es la plenitud. Tu verdadera naturaleza es brillar. Lo has olvidado. Lo has olvidado.